De medio, esta, bueno, y la primera, ¿vale? Entonces, si dejáis el lado aquí, sin que toquen las líneas, y cuando toquen las líneas, no valen dos puntos, ¿vale? Entonces, si el lado está aquí, la otra, valen dos puntos. Si se queda el medio, valen tres. Si se queda aquí, cuatro. Y si cae aquí fuera dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí queda arriba abajo. ¡Ara! 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 Si cae aquí fuera dos puntos. ¡Fuera! ¡Nada! ¡Vale! ¡No, no, no. Yo lo traigo aquí. Lo traigo en uno, los retimos y después retimos a su rotación. ¡Vale! ¡No, eso no es bueno! Simplemente, preparando la mano. Haciendo la mano, 3 y 4. ¿Vale? Equipo, equipo, repite. ¡Venga la mano ya! ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! Y ayer solo! ¡Con tener 1, 2 y 4! ¡Venga la mano! ¡Cállate menos para los del aula! ¡Sino, vamos a ver hoy en ese momento! ¡Viene, 2 y 5! ¡Este no vale! ¡La licitación no vale! ¡Este no vale! ¡Vale! ¡Este, bueno, sí! ¡Este, bueno! ¡Nomio cuatro! ¡Hey! ¡Li misterio! ¡Este, bueno, ok! ¡Este, bueno! ¡Este, bueno! ¡Este, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!